Una estrella alumbra en el cielo en Belén Los ángeles se sienten y cantan gloria a su Rey Y yo quiero ir a ver al Salvador, al Niño Dios Adorarle, darle un beso en su tierno corazón Una estrella alumbra en el cielo en Belén Los ángeles se sienten y cantan gloria a su Rey Y yo quiero ir a ver al Salvador, al Niño Dios Adorarle, darle un beso en su tierno corazón Es Navidad y vamos a celebrar En familia, en nuestro hogar Como hermanos darnos la paz y reflejan al mundo ya Estamos en Navidad Y es Jesús quien debe reinar Cada día en todo lugar y así habrá felicidad Felicidad en nuestro hogar Es Navidad Una estrella alumbra en el cielo en Belén Los ángeles se sienten y cantan gloria a su Rey Y yo quiero ir a ver al Salvador, al Niño Dios Adorarle, darle un beso en su tierno corazón Es Navidad Es Navidad Vamos a celebrar En familia, en nuestro hogar Como hermanos darnos la paz y reflejan al mundo ya Estamos en Navidad Y es Jesús quien debe reinar Cada día en todo lugar y así habrá felicidad Te invitamos en Navidad A recibirlo en el portal Abre tu vida, dale su lugar Y así hallarás la libertad Felicidad No esperes más Es tiempo ya Es Navidad Amo Tener Gracias por ver el video